Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy veremos la solución a por qué mi batería Samsung se descarga muy rápido o carga bastante lento. En ocasiones pasa que podemos sentir que el rendimiento de nuestro celular no es óptimo, y que aún cuando no ha pasado mucho tiempo de repente notamos que la batería dura bastante poco. En ocasiones pasa que podemos sentir que el rendimiento de nuestro celular no es óptimo, y que cuando no ha pasado mucho tiempo notamos que la carga de nuestra batería no nos rinde para nada. O incluso cuando lo ponemos a cargar este se demora demasiado. Pero no te preocupes, ya que esto es un problema mucho más frecuente de lo que crees. Y es que independientemente de la marca, son problemas que no se pueden evitar con el paso del tiempo. Y es que esto se debe al mismo desgaste de la batería. Por lo que resulta un problema bastante común, sobre todo en baterías Samsung, y esto en cualquiera de sus equipos, tanto en tablets, laptops, celulares, etc. Aunque hay ciertas razones y ciertos trucos para poder solucionar esto o tratar de arreglarlo un poco. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, estos pueden ser varios motivos. Ya que si tu celular es bastante antiguo, lo más probable es que la batería ya esté bastante defectuosa. Por lo que lo recomendable acá es simplemente sustituirla y listo. Pero bien, enfoquémonos más que todo si tu terminal es nuevo o solo lleva algunos meses. Ya que en este caso sí que no sería algo común. Y una de las causas que más rápido daña una batería es el hecho de no cargarla correctamente. O usar el dispositivo móvil mientras se carga. Ya que esto hace que nuestro terminal se caliente mucho más de lo normal y vaya dañando poco a poco la batería. También para evitar esto te recomendamos realizar una carga completa al menos cada una o dos semanas. Y seguro te preguntarás, ¿qué es una carga completa? Esto es simplemente descargar por completo tu dispositivo móvil y ponerlo a cargar de 0 a 100 sin interrupciones. Ya que esto hace un funcionamiento completo de la batería. Y como te dije anteriormente, hacerle esto cada una o dos semanas le viene bastante bien. Esto también la puede calibrar. Pero en caso de que tu batería sea completamente nueva o tu terminal sea nuevo y aún así se está descargando muy rápido. Déjame decirte que probablemente tienes un virus o tienes muchas aplicaciones en segundo plano que te consumen muchísima batería. O seguramente también tienes muchas características del teléfono activadas. Como el GPS, el Bluetooth, el Wi-Fi si no lo estás usando, el NFC, entre otros. Que estas son características que funcionan en segundo plano pero que si no las estás usando, te recomiendo que la desactives ya que consumen muchísima batería. También te recomiendo desinstalar aquellas aplicaciones que no uses, ya que estas pueden estar consumiendo recursos de tu teléfono móvil, lo cual reduce el tiempo de la batería. También recuerda cargar tu dispositivo móvil con un cargador original, o sea el cargador con el que vino. O en caso de que no lo tengas, busca comprar exactamente el mismo o uno de calidad que tenga las mismas características. Y es que cuando se trata de baterías, no hay mucho de que hablar, ya que una vez que hacemos un mal uso de ella, el daño prácticamente es irreversible. Por lo que debemos cuidarla antes de que esto suceda. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.